Tengo una línea llamada Hena Ganot, la cual se basa en prendas para dama, para bebé y muñecos personalizados principalmente. La idea es crear prendas fuera de lo común, que puedas ir a cualquier evento importante y sabes que no te vas a encontrar una prenda igual en ningún otro lado. Entonces 100% personalizadas las prendas, los muñecos igual, son muñecos que se elaboran a partir de una fotografía y con todas las características físicas de la persona, la ropa, el pelo que tú quieras, yo los elaboro tal cual como me los pides. Uso principalmente materiales de algodón, algodón mercerizado, algodón egipcio, en algunas ocasiones ya para la época de frío, acrílico, lana, pero para lo que son las prendas de playa y vestidos formales se utiliza algodón mercerizado o egipcio. Cuando es el algodón no le pasa nada, simple y sencillamente para el cuidado del lavado sí hay que tener algunos cuidados para mantener la prenda lo más, en las mejores condiciones posibles, el mayor tiempo posible. ¿Qué tal? Pues el lavado de las prendas de preferencia a mano y a la hora de secar no hay que colgarlas, hay que ponerlos sobre una superficie plana, sobre una toalla o sobre algo que pueda absorber el agua para que la prenda no se deforme ni se haga así floja. Pues hay veces que se rasgan algunas prendas y sí se puede hacer arreglo dependiendo del daño que se haya hecho, pero casi siempre se puede arreglar el problema. Sí, la página se llama Gena Ganot Design, en Facebook, en Instagram también pueden encontrar la página y tengo una tienda también en Etsy, una tienda en línea, en donde pueden comprar prendas que ya están elaboradas y están listas para envío o pueden hacer pedidos y se elaboran a gusto al cliente. Pues ahora sí que ellos son mi apoyo total, mi motor para todo, tanto para mi trabajo en bomberos que es muy demandante y pues a veces más de 24 horas están ellos solitos y siempre están ellos apoyándome, motivándome para seguir adelante y en el caso de los tejidos, ahora sí que son mis fans número uno. Gracias a ellos fue que empecé yo a tejer, cuando iban a ser mi hijo mayor fue que empecé a tejer y de ahí fue que me nació el gusto para seguir tejiendo hasta que una persona me dijo que por qué no vendía las cosas que tejía, entonces de ahí nació la idea de empezar a vender y pues ahora sí que es un apoyo para poder sacar a mis hijos adelante, es un apoyo extra que me ayuda mucho y ellos siempre están ahí apoyándome y motivándome para seguir adelante. Sí, el número para WhatsApp es el 442-595-4177, ahí también pueden ver un catálogo de algunos de los productos y de las prendas que tengo disponibles y pues para cualquier duda, cotización, pedido, en ese número me pueden contactar.